Excelente, excelente. El movimiento de Kroll, si se puede hacer así en el aire, ¿cómo es, José? Para mí, para mí, para mí es así. Sabes que pensé que me ibas a preguntar un verdadero o falso sobre el estilo Kroll. No, 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 olvídate. Para mí es así, cerrás los dedos, mirá, mirá, cerrás los dedos, fíjate cómo lo estoy haciendo yo. Mirá, 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 lo mismo estamos haciendo, mirá. Ah, mirá, muy bien. Igualitos. Mirá, mirá cómo avanzo. Sí, sí, sí. Y ahí llevo el agua todo para atrás y yo me voy para adelante. Mirá, 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 mirá. Y a ver, esperá, esperá, y pecho, 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 ahí. Pecho, pecho, te lo tengo que hacer más ahí de costado. Ah, yo también. Ahí va. A ver cómo hacen las manos. Ah, las manos van así juntas. A ver, lo hago mal yo. No, llegan juntas, llegan pegadas adelante y cuando comienza la tracción se abre. Me estás cargando, por eso no avanzo. O sea, vos decís que van. Ahí con los codos hacia atrás llegan, buscan atrás y van como adelante. No, no, José, van así. La patada no te la puedo hacer. La patada no te la puedo hacer, esa te la digo. Pero, Meolanz, escúchame, ¿no te conviene ya darlo vuelta y dejarlo tipo remo? ¿Por qué van juntas de entrada para allá? Porque van juntas. No, 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 buscan ir juntas hacia adelante. Sí. O sea, la recuperación, la recuperación de la abrazada, el recobro de la abrazada, busca ir hacia adelante. ¿Y Mariposa? Esto estamos simulando y en Mariposa va por arriba, ahí. ¿Y cuál es la que sos como el bote de Palermo? Que vas haciendo como si fuera una rueda. ¿Espalda? ¿Espalda, será? Sí, debe ser espalda. Esa es la... Mirá, mirá, mirá. Me voy a matar, Quío, así. Me voy a matar. Mirá, 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 mirá. Ahí va, mirá. No, pero ese que pusieron la música de la renga. ¿Qué estás haciendo? Puro estilo. Es así, esa. Porque tiene que ir todo hasta atrás. Más o menos, más o menos. Parece que pusieron la nave del olvido. Pero ese es el más difícil, ese es el más difícil, ¿o no? El más difícil de todo en realidad es Mariposa. Por la dificultad técnica y la exigencia que provoca el mismo estilo. Mariposa es el de... El que va por los dos brazos ahí. Ahí. Ah, ese no es pecho. Ah, no, pecho es el pecho. El que va por arriba es Mariposa. Pecho va un poco más por abajo. Ah, total. Mariposa es el más difícil. Sí, sí, porque físicamente es extenuante. Claro, Mariposa. Es muy difícil. Y escuchá, la pileta olímpica, ¿cuánto tiene la olímpica? ¿Verdadero o falso? No, no, no cuenta. No, este quiere, todas las quiere para arriba. No, la pileta... Fuera fácil, tirá a mí. ¿Cuánto tiene la pileta olímpica? 50 metros. 50 por 25 de ancho. O sea, este... ¿Y en cuánto se hace más o menos en crawl? El récord del mundo es 20, 90, 91, por ahí más o menos. 20 segundos, 91 centésimas. ¿50 metros? 50 metros. Sí, muy fuerte. En 20 segundos nadando. ¿Eso lo hizo Phelps? No, lo tiene un brasileño que es César Cielo. Phelps no nadaba 50 libros, nadaba pruebas de combinado, 200 combinado, 400 combinado. Y esa sí tiene el récord del mundo. ¿Y lo más rápido que hiciste vos, cuánto es? 22 segundos, 1. El récord del mundo me sacaba un segundo. ¿Y dos segundos es mucho? Pero en realidad parece tan poco. Un segundo... Un segundo, sí, es bastante. Por eso te dije que no calificaba dentro de los 50 mejores deportistas. No, ¿cómo no vas a clasificar? No, 22 segundos. Pablo, la otra vez lo quiso hacer eso en moto. 22 segundos, 50 metros y no lo podíamos hacer. No, olvídate, es muy rápido.